Prefectura de Imbabura La Prefectura informa hoy No es invento del Prefecto, ni ocurrencia de la Dirección de Tecnologías, sino es un mandato, obviamente que nosotros tenemos que cumplirlo con la finalidad de poder establecer un sistema de información local que permita a propios y extraños acceder a una serie de elementos y de datos que son importantes para el país. Para la planificación, que son importantes para la estructuración de proyectos particularmente. Esta es una herramienta importante, pues pone al alcance un conjunto de elementos que interactúan entre sí, que permiten que la información esté disponible y pueda ser utilizada para la toma de decisiones. Se organizan en tres componentes este sistema de información local. El componente territorial, el componente de atención ciudadana y el componente financiero-administrativo. El sistema de información local Silgeo Imbabura evidencia información pública, democrática y precisa. Para conectarse a los recursos que ofrece esta herramienta, se debe ingresar al sitio web www.gisimbabura.gov.es Somos Inmobil.